Me rompí, me vi tocando a fondo Y me curé sin prisa poco a poco Me senté al borde de esta areta Y te esperé y tú cerraste puertas No sé si esto termina o no Te dejaré dormir Y si me equivoqué, ya sé que al menos lo intenté Que no te di la espalda al primer golpe Que te enseñé los dientes Espero nunca te mordí Que aún para ladrar nos queda luna Y yo descalzo Y tú, y tú desnuda Me inventé la razón de no volver a verte Y me olvidé Que en este juego somos inocentes Dijiste de echar a volar Y me quedé sin alas Y cuando te necesité Les nubes de tapar No sé si esto termina O no, te dejaré dormir Y si me equivoqué, ya sé que al menos lo intenté Que no te dejaré dormir Que no te di la espalda al primer golpe Que te enseñé Que te enseñé los dientes Pero nunca te mordí Que aún para ladrar nos queda luna Y yo descalzo Y tú, y tú desnuda Y yo descalzo Y tú, y tú desnuda Y tú, y tú desnuda Y tú, y tú desnuda